Iniciamos la información en relación con el incidente de los sospechosos atrincherados. Ayer la policía de Álamo dio una actualización ya con respecto a los cargos de estos involucrados. Los cargos contra los sujetos incluyen secuestro, asalto y posesión de armas de fuego. Hasta ahora se desconoce el horario de su comparecencia. Esta actualización resalta esta gravedad de la situación y el compromiso también de las fuerzas del orden para garantizar que se haga justicia.